MrBeat lo ha conseguido, ha conseguido alcanzar a T-Series Como yo lo había dicho en un video anterior En donde explico cuál era la estrategia secreta, la fórmula mágica que usa MrBeat Para poder crecer en su canal de manera muy rápido Aquí lo estamos viendo en tiempo real El canal de entretenimiento número uno Globalmente reconocido como el máximo exponente No del reggaetón, sino del entretenimiento Así que si quieres saber más resultados Y conoces las estrategias secretas detrás de su éxito Te invito a ver este video Si quieres apoyarme con este canal, suscríbete De hecho ya habíamos conocido a MrBeat De que había reventado YouTube Con un video, el primer video reconocido mundialmente Como el número uno no musical Esto significa que ahora, ya que MrBeat tenga otra meta ¿Cuál va a ser su nuevo competidor? Podremos ver la frecuencia de subidas de videos de MrBeat Masivamente, subiéndolos mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos Estará trabajando mucho más sus videos Estaría haciendo más cambios de miniatura Como nosotros ya lo hemos visto reflejados De que cambian la miniatura no una sola vez Sino cuatro veces, diez veces si es necesario Gastar millones de dólares solamente para trabajar en la miniatura Porque digamos que el título es bastante convincente Y la miniatura, mientras mucho más llamativa A un público más amplio va a poder llegar Porque aún así hemos visto que frecuentemente Los videos de MrBeat han sido duplicados En la frecuencia de subida Hay muchos más videos MrBeat se está moviendo por todos lados Solamente con el fin número uno De poder superar a T-Series No solamente a él, de nuevo ¿Cuál va a ser su competidor? ¿Creen que va a ser otro de otro país? ¿Uno de aquí de Chile? No lo sé Estaría bastante interesante ver cuál va a ser el nuevo competidor Y esto lo vamos a ver en el próximo video Te recuerdo, guarda este video en tu playlist Y vuelva a verlo Porque estoy seguro que te va a sorprender Con todas las predicciones que vamos a ver este año